Eres mi más bella coincidencia Casi se me acaba la paciencia Yo que ya dudaba del amor Y de pronto sucedió Un milagro que seguro el universo me mandó Tú me caíste en el cielo En el preciso momento Seguramente algo bueno debí de haber hecho Y mi recompensa fuiste tú Tú me caíste en el cielo Te veo y no me la creo Desde aquel día no hay nada que pueda pedirle a la vida Teniendo tu amor Qué bendición que llegaste Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo Eres mi vida y mi cielo Hoy por fin me duermo sin temor Ahora entiendo que es muy cierto Que los tiempos son perfectos Y de Dios Tú me caíste en el cielo En el preciso momento Seguramente algo bueno debí de haber hecho Y mi recompensa fuiste tú Solamente pretendo que entiendas que yo Te valoro y respeto demasiado Eres lo más bonito Eres lo más bonito Eres lo más bonito que la vida me dio Tú me caíste en el cielo 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 Qué bendición que llegaste Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo Eres mi vida y mi cielo Qué bendición que llegaste Ahora yo voy a cuidarte Porque te amo Hoy me caíste en el cielo Y me caíste en el cielo